Dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Vámonos con la situación política del PRM tras confirmar el presidente Luis Abinader, lo que en verdad era un secreto a voces. Pero también tenemos que hablar de San Cristóbal y otra realidad de la cual los medios dominicanos no se han hecho eco. Así que acompáñenme hasta el final en este capítulo. El presidente Luis Abinader no fue la excepción. Él también se decantó por la reelección, tras decir no solo en esta campaña, sino en la anterior, porque tenemos que recordar que Luis Abinader fue candidato en el 2016 y desde luego en el 2020 y en ambas contiendas electorales tenía una única postura de cara a la reelección, totalmente opuesto a la misma, porque según él representaba una maldición para República Dominicana. Fue el mismo discurso que en su momento también expuso el expresidente Danilo Medina, recordemos el bendito tiburón podrido. Sin embargo, una vez llega al poder y él mismo se somatiza en él, el presidente, al igual que otros tantos, descubren la necesidad de permanecer imbuido del poder hasta más no poder, o al menos tanto como se lo permita la Constitución Dominicana y esperó el último día para hacer el anuncio. Y de hecho, al momento de filmar este capítulo, el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión está inscribiendo ante el partido la precandidatura de Luis Abinader como candidato de esa organización política. Y también dice del IGNE que el presidente tendrá que pagar su millón de pesos, una medida que en verdad para mí es totalmente arbitraria, porque si lo que se busca es supuestamente adecentar la política, como que eso sirva como una especie de filtro, ¿quiénes son en este país los que más fácil pueden conseguir un millón de pesos al vuelo, al tiro, pues los capos, que se podrían inscribir ellos o mandar otro? Por eso esa medida, en función de lo que supuestamente busca erradicar, es totalmente irrasible. Ahora bien, señores, hay un tema. O más bien, hay dos temas. Uno es, ¿quién será el director de campaña del presidente Luis Abinader? Repito, el director de campaña de la elección. ¿Y quién será su vicepresidente? Se ha dado por un hecho que continuará siéndolo nada más y nada menos que Raquel Peña, la actual vicepresidenta. Sin embargo, la reunión que sostuvo Luis Abinader con Hipólito Mejía en la casa de este último, acompañados ambos de sus respectivas familias, ha desatado un mar, yo no diría de especulaciones ni conjeturas, sino un mar de posibilidades. Pero hay una que ya se concretizó. Queda más que claro que para la reelección, Luis Abinader cuenta con Hipólito Mejía I. El presidente no fue a la casa de José Ignacio Paliza. El presidente no fue a la casa de Deligna Ascensión. El presidente no fue a la casa de Jaios Anzló Batón. No, él no fue a la casa de Orlandito Jorge Villegas o cualquier otro dirigente de importancia de ese partido. No, él fue a la casa de Hipólito Mejía. Y esa es una señal muy clara. Y el presidente tenía pleno conocimiento de que era imposible que dicha reunión pasara inadvertida. Por lo tanto, tenemos que darle una primera gran interpretación a la misma. ¿Y cuál es? Que el presidente quiere dejar claro internamente en su partido que su gran compromiso político es primero con Hipólito. De otra manera, no hubiese hecho eso. Su compromiso es con Hipólito y él no tiene problemas. Eso hecha por tierra entonces. Entonces, la gran expectativa que se tenía de que ya el presidente le pagó a Hipólito, de que ya en un segundo gobierno, cero gente de Hipólito en el tren del Estado, ¿no? Pero también queda totalmente disipada la duda de otro escenario posible en el cual veíamos a un Hipólito Mejía tratando de colocar desesperadamente sus fichas a cargos electivos que no dependiesen de la designación vía decreto del presidente. Por lo tanto, en un segundo gobierno de Luis Abinader, con toda seguridad, parte de ese pacto conlleva la colocación de figuras claves de la corriente de Hipólito Mejía. Pero también, y esto es lo más preocupante para otros en el partido, la figura vicepresidencial. Se está planteando, y eso es ellos, no yo. Esto no es una apreciación de un servidor, no. Lo que he escuchado, lo que está emanando del partido tras esa bendita reunión. Bueno, pues, temen ellos, porque no lo quieren, que el presidente Luis Abinader designe a Carolina Mejía como su candidata vicepresidencial. Y aquí viene, ya ese es el hecho en sí. Eso es lo que se dice en el partido que yo estoy dándole a conocer a toda la audiencia de esta plataforma. Pero ahora viene, si me lo permiten, mi conjetura. Claro, porque tenemos que teorizar. Les recuerdo una vez más qué era la teoría de Albert Einstein, de la relatividad especial antes de ser comprobada. ¿Qué era? Una simple teoría, una simple conjetura. Así como la teoría de la relatividad general, la misma que fue comprobada en 1919 por el astrónomo y explorador británico Sir Arthur Eddington. Léanse la introducción de tiempos modernos, en donde de manera épica y elegante Paul Johnson, el gran historiador conservador británico, relata ese hecho de una manera majestuosa en términos literarios. Léanse eso. Mi conjetura es que si Luis Abinader mueve o lleva a Carolina como su candidata vicepresidencial, de la única manera que él puede, digamos, resarcir a Raquel Peña, una funcionaria que ha hecho ruido interno por todo el poder que el presidente le ha otorgado, pero que hacia afuera, de cara a la opinión pública, de cara a las masas, es muy poco o nada malo lo que se puede decir de ella. Ahora, internamente, claro que causa problemas porque tenemos el ala política del PRM que es totalmente opuesta a esta figura. De la única manera que Luis Abinader puede resarcir a Raquel Peña es dándole el cargo de ministra de la presidencia. Si usted ve que colocan que colocan a a Carolina Mejía como candidata vicepresidencial, asuma que a Raquel Peña la van a enviar al ministerio de la presidencia. Ni siquiera a ni siquiera al administrativo de la presidencia, no. porque ahí estaba paliza y Raquel Peña al menos en su mundo se siente muy por encima de este último. Así que hay que saber hacer eso. Otra cosa que se ha dicho es que Raquel Peña podría ser candidata a senadora por el PRM por Santiago. y más ahora esto más ahora que este señor ¿cómo se llama? Este señor y oh Eduardo Estrella destacado político dominicano tuvo un lapsus ahí mental más ahora que Eduardo Estrella pues dijo que no y tras ese golpe por cierto a Eduardo Estrella han tratado como de de ponerle un caramelito asignándolo como el enlace el enlace de la reelección de cara a los partidos aliados a la misma. Señores en síntesis esta reunión de Hipólito Mejía y Luis Abinader lo que pinta es que va a desembocar en la designación por parte del presidente de Carolina Mejía como su candidata su compañera de boleta al menos eso es lo que se teme internamente en el propio PRM El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala tu bolsillo un millón de Lotedon consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos otra información que compartir con ustedes de lo que está ocurriendo en San Cristóbal y esto no se ha dicho en los medios miren el gobierno las autoridades el ayuntamiento la policía han dispuesto el desalojo de personas que viven en el entorno el alrededor inmediatamente después de la explosión de San Cristóbal hasta ahí todo está muy bien es entendible se comprende pero cuál es el detalle oigan esto que voy a decir se ha desatado una ola de robos en las viviendas de esas personas que ha hecho que muchas de ellas se resistan al desalojo que el ayuntamiento a su vez ha acudido a la policía para para que les ayude porque hay gente que está haciendo resistencia y eso está creando un conflicto eso no está saliendo en los medios quizás no sea una información importante no pero para usted y para mí lo es porque se trata del drama humano de personas que tienen que dejar abandonadas sus pertenencias no lo vea no cometa el error de verlo como algo simplemente material no esas pertenencias representan años de vida años de entrega años de trabajo para luego honradamente y con el sudor de su frente pues hacerse dueño de hasta un mueble una televisión una nevera una alfombra pero la alfombra no es la bendita materia inerte en el suelo la alfombra es las 8 9 10 horas de trabajo que tuvo que dedicar una persona para recibir el dinero con el cual luego ir a comprar la bendita alfombra pero no es tan solo el sacrificio sino es la cuota de dignidad que representa claro porque la comodidad de vida poca o mucha pero poca incluso poca no nos hace sentir que vivimos en dignidad es una faceta no de una faceta humana habrá quienes encuentren la dignidad también en la escasez pero ya eso sería otra lectura o sea que no lo veas como algo simplemente material véalo como lo que verdad es la inversión de tiempo y sacrificio para luego sentir la satisfacción de que se tiene algo que los demás reconocen que es tuyo pero viene entonces una tragedia como esta totalmente inesperada y fuera de toda ecuación matemática social y ahora las autoridades deciden desalojar pero yo digo lo siguiente y esta es una solución que aporto yo no sé si el jefe de la policía el mayor general Eduardo Alberto Ten hombre disciplinado la quiere acoger no sería más fácil en vez de tratar de pelear con esa gente de sacarla a la fuerza digo yo no sería más fácil garantizar plenamente un cordón policial que impida que los trateros o cualquier persona con desaprensiva intención pretenda irrumpir y apropiarse de cosas que no le pertenecen porque al final del día la resistencia de la gente en San Cristóbal en abandonar sus casas viene porque teme que les roben sus pertenencias como ya ocurrió con otras casas repito o lo digo más claro hay una ola de robos en San Cristóbal pero no sólo en esas propiedades sino en los restos en los escombros o en los negocios que han sido abandonados y siendo yo pragmático voy a decir caramba no me pesa que en un negocio abandonado o desalojado que tiene materiales incluso hasta golpeados etc que un ratero robe ahí bueno ese es el mal menor y es un mal tolerable porque se supone que esos negocios o la gran mayoría tienen que tener seguro pero bueno ahora que les roben sus cosas a la gente ya eso es algo que yo propongo particularmente un cordón policial que garantice 24-7 que ahí no va a entrar nadie asumiendo yo que se trata de una cuadra dos cuadras en fin algo que sea humanamente abarcable así pues esa es la tragedia después de la tragedia de la explosión en San Cristóbal la inseguridad de que tras desalojar por asuntos de seguridad tu hogar cuando vuelvas no encuentres ninguna de tus pertenencias resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 36 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado mail 2 5 6 7 6 6 7 7 7 8 ¡Gracias!